porque está aquí, como lo conocí, ¿Eh? No, la canción, fue la canción. Empezó, ah, ¿Cantó él? Él habló. Sí, él habló y cantó. Ah, yo pensé que alguien se la sabía y le empezó a cantar. No. Bájale un poquito al al fondo. Gracias, damas y caballeros. Es que sí va la canción. Es mi honor, mi privilegio, mi gusto, presentarles a uno de los grandes humoristas del siglo veintiuno en México y en cualquier otro lugar del mundo que yo conozco. A lo mejor hay un tipo en Pakistán que es de morirse de la risa, pero no lo conozco, y probablemente no entendería sus códigos de humor, porque el humor no se traduce tan fácilmente de una cultura a otra, pero él o aquí. Francisco Almaraz, como escuché su nombre por primera vez, la primera vez que pasó la terapia intensiva, esto es terapia intensiva, con Francisco Almaraz, o sea, el doctor Neto. Muchas gracias por la invitación, realmente tenía muchas ganas de venir aquí. Doctor. A participar con ustedes en esta mesa de autores publicados y Checo Sound. Bueno, publicar un fonograma es equivalente. Exacto. Sí. Es equivalente. Mesa de autores publicados. Mesa de autores publicados, absolutamente. Exactamente, este, ¿se oye bien el doctor? Sí. Sí, sí. Sí o no. ¿Se puede esperar un poquito más al micro? Me encanta porque es la voz de la. Póntelo así de diagonal. Sí, diagonalcita. Ándale, y más pegadito. Ahí estoy. Perfecto. Ahí está. Sí. Ahí, ahí, sí. Sí, tú acércate. Es que yo uso diadema. Pues sí. Ya, el doctor. Cómo han estado, un gusto estar aquí, después de tantos años oyéndolos, a veces viéndolos. Sí, el doctor. Sí, sí. Pero el doctor sí nos oye, ahorita le dije. O sea, porque me dieron una mención y le digo, oye, no es de algo así de como de, este, yo para esos días como mujer uso, porque ayer empecé a hacer una mención de, yo que me levanto a hacer ejercicio, ¿quién me lo va a creer? Entonces, lo empecé a leer y dije, no, vamos, en el siguiente bloque hacemos esta mansión, se la dimos a Claudia, todo mundo lo creyó. Este, pero el doctor le empecé a contar y me dijo, sí, la dijo Claudia en el siguiente bloque, ¿ves? Sí, no, él siempre está pendiente. Aprovecho cuando puedo oírlos en vivo y si no, en el podcast ya de regreso a casa. Ya, doctor. Muchas gracias. Ya sin comerciales. Ya, ya, ya. Oye, y ya, este, dime una cosa, y es que hay mucho de qué hablar, por supuesto, del del libro, stand-up, cómic. ¿Te gustó? Me encantó. Qué bueno, qué bueno. Me encantó porque esencialmente es un comediante, es un monito adorable, este, muy minimalista, es decir, son unos cuantos trazos, pero a ver, háganlos hijos de su bomba madre. Sí, porque todo el mundo debe decir, ay, eso hasta lo dibujo yo, sí, pero las expresiones. Ajá. O sea, o sea, cuando lo ves decepcionado porque nadie se ríe. Ajá. Con dos trazos lograr esa gestualidad es tremendo y es esencialmente un un comediante que llega, instala su micrófono, lo lo conecta a su bocina y. Hace su especial, su especial de stand-up. Y fracasa, no se ríen. Sí, bueno, él no lo ve. Sí, ya la reacción de la gente pues ya es, es personal. Pero es que. Pero ahí. Pero siempre después de cada remate hay un cuadro en el que no está contento. Ajá. Entonces, en mi, bueno, mi interpretación es que nadie se está riendo. Lo cual, cuando lo lees, te da más risa. Ajá. Verlo sería muy doloroso. Pero fíjate cómo trasladando una cosa de una, de un lugar al otro funciona. Así es. Este, y, y. Digo, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta tan original, el doctor? Oye, este, ¿y de qué? ¿Ayer quién? Alfredo, este, mi, mi chofer y amigo, ya habla, hablamos, hablamos así comunicación. Entonces, ayer, ¿de quién me, de quién me decía? De un apellido complicadísimo. Da, ah, ah, esto, hoy me dijo, no he visto el Guasón. Y digo, no me digas, y digo, con el Joaquín Poenix. Me dijo, sí. Sí, ya, ya hizo escuela. Así no, así no te equivocas al decir los nombres. Ah, sí. Sí. Y además es correcto. El Jasón Estatán y todo eso. El Jasón Estatán, no, hombre. Ese me encanta. Pero la primera vez que vi a Nicacio fue, Nicacio, ¿qué va a poder ir en el Círculo? La del Capitán Pichips, el doctor. Con el Tomás Anc. El Capitán Pichips. Cóbreles regalías, doctor. Pero. Magnifica nada más el efecto. Señorita. Oye, este. No, mejor no lo digo, ¿no? Pero es un muñequito, pero. Con este asunto del, del, de, de, la, de, pues, de, de, de que están muy a flor de piel, las mujeres ofendiéndose. Ajá. Por un piropo. Nunca te han dicho nada de, de los piropos del doctor a la señorita. Eh, no, porque yo creo que la, la persona que recibe el piropo es la que tiene que evaluar si es, este, si es correcto o incorrecto. Absolutamente. Correcto. El problema de ahorita es que todos tienen ya micrófono para expresar su, su desencanto, su desaprobación, y es, es un círculo vicioso en el que nos estamos metiendo que ya. Ajá. Quién sabe cómo vamos a salir, ¿no? Destruir Twitter, doctor. ¿Eh? Destruir Twitter. No creo. Yo creo que es una muy buena herramienta, pero. Sí, 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 hay, este, hay, hay muchas cosas que ya, que ya no subo tanto a Twitter, o sea, sí me mantengo muy activo, pero, pero hay muchas cosas que sigo aprovechando para escribir nuevas cosas para otros libros, ¿no? Entonces, este. Claro. Pero sí tengo varias, este, referencias al respecto ahí. Sí, uy. No, no, en material todos los días. Podríamos volvernos puritanos, 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 y después otra vez. Exacto, todo es un péndulo, ¿eh? Por ejemplo, lo vimos en política, lo vimos con Obama. Este, ay, sí, sí, qué liberales todos, y de repente viene el guamazo para el otro lado, ¿no? Entonces. Sí, tal cual, tal, tal cual, el péndulo de Foucault. Y librería en la que también se vende, este, stand-up, stand-up. Por cierto. Cómico, supongo, espero, más les vale. Sí, sí, ya me dijeron que sí lo están poniendo ahí. Sí, no, ellos. No lo tienen muy expuesto, pero si preguntas. Oye, ¿y vas a las librerías y preguntas por tu libro? Ah, sí. Sí, yo también. Llego a todos los, este, a las del búho y los acomodo todos enfrente. Yo también, pero, pero a mí y a Claudia. A mí y a Claudia sí nos reconocen porque, bueno, Claudia, Claudia ha hecho televisión toda su vida, pero, pero a mí, este, a partir de las redes sociales y de que aquí hay una cámara, por cierto, pueden vernos a través de mbsnoticias punto com y verte, te ve, en vivo, así de, ¿cómo, cómo? Imagen en vivo o lo que. Sí, imagen en vivo. Transmisión en vivo. Transmisión en vivo, pueden vernos ahorita. Entonces, la gente que me conoce, me reconoce. Sí. Entonces, si me da más penita llegar y decir, tiene, aquí asaltan de Sergio Zurita. ¿Con qué cara te ven así, señor? Sí, señor Zurita. Sí, ya saben que sus penas. Pues lo quiero, quiero dos. Pero ahora, ¿sabes qué hago? Digo, tiene aquí asaltan y me espero y me dice, ¿quién es el auto? Entonces, ya le digo. Y entonces, dice, y si no, me dicen, creo que sí tenemos su libro, así. Ah. ¿Y lo compras? No. No, no. De hecho, ya que me dicen, me descaro y le digo, mire, el autor soy yo, quiero saber cuántos ejemplares hay. Ajá. Este, ah, tantos, oye, ¿cómo se ha vendido? ¿Cuánto se ha vendido? Sí viene, bastante viene, pero como que todo el mundo me dice eso. Sí, sí, sí. Como que no me quieren hacer sentir mal, creo. Yo tengo una estrategia, doctor, pregunto por un título de un libro que nunca escribí. Oye, los caminos de la vida de Fausto Ponce. No, no, con la esperanza de que alguien me hable. Oye, escríbelo. Exacto. No, pero tengo este. Se empieza a correr la voz de inmediato. Pero tengo este. Pero tengo este de Fausto Ponce. Exacto. Oigan, ¿dónde están los caminos de la vida de Fausto Ponce? Y la segunda parte no son los que yo pensaba. Exacto. Ahí te da varios volúmenes. Muchos. Es una buena estrategia, ¿eh? Oye, ¿cómo? El humor, como decía hace rato, no se traduce tan fácilmente de una cultura a otra. No. Hay gente que dice, es puro humor gringo, como descalificándolo, así, me perdonan, y los hermanos más, que son estúpidos, y judía, alguien, ¿qué son, o qué? Pero no, hay ciertas cosas que no pasan, este, a Woody Allen lo entiende una élite en México, pero no, no cualquier idea, o sea. Sí, a Monty Python. Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Benny Hill. Sí. Ay, Benny Hill. Muy divertido. Que ahorita estaría ya quemado en una hoguera. Sí. Las gatitas de por ser. Bueno. Sí, sí. Pero, bueno, ni siquiera no he elaborado ni la primera pregunta, me tengo que hacer una mención, dieron corte. En el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Madonna tuvo que cancelar la presentación que tuvo el lunes pasado, pues tiene problemas con las rodillas, pero el resto de las fechas las va a retomar. Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, está aquí el doctor Netas. Bueno, este, el día en que él nació. Nacieron todas las flores, me dicen. Eso dice su bio en en Twitter. Según me dicen, el día que yo nací, nacieron todas las flores. Ah, qué lindo. Pero cuando te decía hace rato, me tardé todo un bloque en plantear una pregunta. Ajá. Era, la primera vez que te vi fue en terapia intensiva. Sí. Según yo, porque luego descubrí que tú eras marioneta. Ajá. Entonces ya te había visto hacía muchísimo tiempo, pero no ligaba que marionetas era el doctor Netas. Ajá. A pesar de. Sí. De que ahora que lo piensas es un tanto obvio, pero no tanto. No tanto. Lo empezamos en el dos mil cinco junto con Veres, ¿eh? ¿Eh? La 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 señora Netas. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Este, bueno. Quien me dijo que que digo mucho exactamente y exacto. Exacto. Exactamente. Ahorita me cayó el veinte. Pero, 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 ¿y eso qué tiene? ¿Mandé? ¿Y eso qué tiene? Que lo voy a repetir como treinta veces, entonces. Exactamente. Exacto. Exacto. Este, pero bueno, la primera vez, olvidemos marionetas. Hagámoslo a un lado. Ese me lo presentó una exnovia que era súper fan, entonces me volví fan yo también. Conocedora. ¿Y dónde, dónde estaba marionetas? Marionetas es del Reforma. Ah, ok. Siempre ha sido. Sí. Y volvió ahora. Y regresó a Reforma, sí. Ya está ahorita en Reforma. Junio. Ajá. Sí, se puede. Eh, se puede ver, bueno, yo, yo como estoy suscrito. Ajá. Es acceso libre ahí en reforma.com o en el canal de Reforma en YouTube. Sí. Ajá. Ok. A mí, a mí, a mí todo me llega. Entonces, es que también estoy, estoy suscrito a Reforma. Ajá. Este, pero bueno, todavía no digo nada, ¿no? Bueno, te presenta López Dóriga, dime si algo de esto es cierto. Sí, sin ganas de amarrar navajas con el teacher, porque. Sí. No tengo por qué amarrar navajas con él. Me gustan sus calcetines, este, y me parece un gran reportero. Ajá. Y cuando digo reportero, porque creo que el reportero es el máximo nivel de periodista. Sí. Ya, ya, ya. O sea, hay editorialistas, este, cronistas, creo que el reportero es, es el mero mero. Me parece que es un gran reportero. Ajá. Pero dijo, y ahora, terapia intensiva, con Francisco Almaraz, y así como de, ¿y esto qué es? ¿O por qué me metieron esto? Ajá. Y empezó, y el doctor Netas, siempre lo agarraban haciendo un chiste muy malo, o un comentario fuera de lugar. Ajá. Y entonces, y ella se empezó a subir la falda, y doctor, ya despertó. Ajá. Y bueno, entendías que te ponían al corriente los lunes. Ajá. De las noticias de la semana. La primera vez que lo vi, me saltó. Eso, eso, digo, lo mismo pasó con Bob Dylan, ¿eh? Sí. Y dije, ¿qué porquería es esta? A ese nivel andamos. Este, bueno, este, sí, este, sí, ahora sí que, ahora sí que, no me provocó tanto rechazo, pero todos los músicos que yo admiraba, admiraban a Dylan y dije, pues, a ver, y luego dije, ¿qué le oyen? Ajá. Ajá. Y lo tuve que oír, este, muchas veces. No, esto ya como a la tercera vida, dije, qué maravilla, pero si las primeras dos veces era así como de, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué cosa tan rara, ¿no? Y al final, el paciente se muere, o vuelve a perder el conocimiento. Sí, siempre fue, siempre fue el mismo paciente. No había presupuesto para él. Pero, este, dime una cosa, López Orega se opuso, no le gustaba, o algo así, o yo vi cosas. No, yo creo que era el estilo que le quería dar, así como, como renuencia, pero siempre estuvo muy abierto, o sea, siempre me recibió, este, muy generoso en sus comentarios y todo eso, pero a cuadro, pues, ya era otra cosa, ¿no? Y no abonaban nada que me burlara de los Pumas, o, o cuestiones de ese tipo. Sí regresaba como de jeta ya cuando te burlabas de los Pumas, por cierto. No, pero. Aparte, era la peor temporada, creo, de los Pumas, de las muchas, de la actual también, y entonces, como que te burlaras, creo que no le caía muy en gracia. No, 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 y aparte, pues, no daban una, y había material. No, pero ahí, ya si te atrevías a burlar, yo ahí cuando dije, mira, ya se, si ya se está burlando de los Pumas, con López Orega, que no se pierde un partido, este, va al estadio, va al estadio, y va al estadio y nadie le dice, se te le hizo, no. No, creo que es la única persona de esa empresa, o sea, de ese nivel que puede ir al este de Seúl sin broma. Exacto, él es a Bludovsky. Exacto. La ultra lo acoge ahí. Sí. La rebel. La rebel. ¿Es la rebel o la ultra? La rebel. Son dos. ¿Las dos son de los Pumas? Sí. Ah, yo pensé que una de esas dos era la, no. La del América es la monumental. La monumental. Dime de qué presumes. Este, pero bueno. No, ya que le hacías chistes de los Pumas, era así como, evidentemente, ya se llevan. Sí. Pero entonces nunca hubo un rechazo. No, 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 incluso cuando le presenté el piloto, para ponerlos, cuando presenté marionetas, lo presenté como en el dos mil, dos, dos mil, tres, para que saliera, llegó el dos mil cinco. Lo llevaste a Reforma desde el dos mil dos. A Reforma, sí, yo, yo soy reportero fundador de Reforma desde el noventa y tres. Ok. A los trece años, ahí estaba. Órale. Pero te tocó vender. Primero de secundaria. Me tocó vender. Vender periódicos, ¿no? Con esta cuestión de vamos a brindar. Sí, que los boceadores decían. Sí, me tomó todo el fenómeno. ¿Y saliste a vender periódicos? Sí, ahí con de esa y otros. Para quien no sepa, los boceadores se negaban a vender el Reforma y el Reforma quería salir diario. Los trescientos sesenta y cinco días del año y los boceadores decían, pues no lo vendemos. Y Reforma dijo, pues no lo vendan, lo vendemos nosotros, ¿cómo la ven? Y entonces, recuerdo una foto de Alejandro Aura vendiendo periódicos y de Germán de esa, este, que decías, mira, Mickey Mouse trae los folletos de Disney. Este, pero tú saliste desde entonces. Sí, desde entonces. ¿Y luego? Yo no salí en las fotos. Exactamente, pero. No, pues no eras famoso. No, entonces empecé como reportero, luego en el noventa y siete fui coeditor en el tabloide Metro. Ajá. Este, luego. ¿Se te ocurrieron a ti algunas de esas cabezas? Editor general, luego editor general, sí, en la época de las cabezas, este, chistosonas. Ajá. Este, y sí, estuvo muy padre ahí, o sea, yo lo recibí en la edición general con diecisiete mil ejemplares diarios y llegamos como a ciento ochenta mil. Ok. Entonces, nos iba bastante bien. Y, digo, modestia aparte se debía a tu ingenio. Yo creo que al humor, este, abrazar, abrazar el producto como era, ¿no? Que era un tabloide, este, para determinado tipo de gente con determinada información y abrazar esa, esa intención. Muy bien. Porque además, sí, tú también eres un reportero, por supuesto. Sí. O sea, se entera uno, vaya, la, la terapia intensiva yo me enteraba más y mejor que, que en muchos otros medios, este, y la unidad de quemados también, y con marionetas también, por supuesto. Sí, ahí es, gracias también al apoyo de Bere, que funciona como mi, mi jefa de información, entonces, sí. Bere. Estamos al día. Bere, él se lo es, sí. Bere, él se lo es a la señora, neta. Exacto. Este, oye, y Bere, es reportera también. También estudio comunicaciones, estuvo, bueno, ahorita en la coproducción de, de los dos productos de marionetas y de unidad de quemados y todo eso. Ajá. Y ella estuvo antes en Televisa como coordinadora de corresponsales nacionales. Muy bien. Ajá, entonces, algo le sabe. Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, está aquí el doctor Netas. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estamos de regreso a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, doctor Netas. ¿Cómo perfiles, doctor Netas o Francisco, o Paco Almarazzo? Igual, ya me he acostumbrado a doctor Netas, Pacaso o Paco, digo, Francisco Almarazzo. Pacaso es un gran nombre, por cierto. Este, sobreviviendo a Pacaso. Ándale. Sí, bueno, ahí, ahí lo tiene que escribir ella. Exacto. Oye, platiquemos del libro. Bueno, es decir, que esta era mi pregunta súper ocurrente. ¿Cómo surgió la idea? Es que antes de morir, José José me dijo. Acá tu libro. Tú también lo escondiste. Hace una carrera en estando. También lo escondiste. No, este, bueno, y sirve para aclarar unas dudas, porque ahí te embarré cuando lo anuncié en Twitter, este, que tenías algo de, de, de culpa. Lo cual me dio mucho. Por si salía mal, ¿no? Repartiendo. Deseando. Este, es que hace un par de años manejaste la posibilidad de hacer el roast de Fausto Ponce. Ah, sí. Ajá. Entonces, yo, yo, junto con Verde, siempre me he dedicado al tipo de humor, este, coyuntural, de noticias y todo eso, pero estaba buscando la, la oportunidad de hacer un humor más, este, más personal y universal. Ajá. Que tuviera más permanencia, ¿no? Que pudieras agarrar este año. Dentro de tres años, cuatro. Y siguiera siendo el mismo efecto. Entonces, cuando, cuando tú mencionaste esa posibilidad, yo dije, ah, pues a mí me encantan los roasts. Se me hace un ejercicio muy generoso, este, de, de un grupo de amigos para compartir la ponzoña. Sí. Que circula entre ellos, este, y me puse a escribirlo con, con, con. Tres, este, obstáculos, ¿no? La primera es que no conozco a Fausto personalmente. La segunda, que el material que iba a usar era material que tenían todos los radioescuchas al alcance. Ajá. Y, y, y la tercera, pues que nunca había escrito un roast, pero me puse a hacerlo, incluso te dije, oye, si se arma, este, invítame, incluso ya, ya, ya armé algo, ya, ya lo tengo, me pediste que te lo mandara. Estaba buenísimo. Te lo envié, este, afortunadamente no lo compartiste, porque si no, la recepción hubiera sido diferente. Ajá. Eh, y, y, y tu respuesta fue tan generosa que me, que me permitió ponerme a explorar qué otro tipo de humor podía hacer, ¿no? Ajá. Como el mercado de los roasts en México no es tan bollante. Ajá. Y, pues, a lo mejor estando, entonces me puse a escribir, este, dije, a, a, yo iluso, dije, voy a hacer un especial de una hora de estando. Ajá, 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 ajá. Ajá. Pero me, eh, mi aproximación a este, a este, a esta variante del humor, eh, fue comenzar a anotar todas las ideas que se fueron ocurriendo a lo largo del día. Claro. Eh, eh, primero una grabadora, luego una libreta, luego el teléfono, ya me acomodé, este, y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, y después se me olvidó porque lo estaba haciendo, pero nunca perdí la costumbre de, de estar anotando todo. Lo que se te ocurre en la regadera, porque son ideas que te duran tres segundos en la mente, entonces, ya te tienes que quedar aferrado, ya, hasta que las anotas. Ajá. Y pasaron los meses, y de repente me acordé que quería hacer un stand-up, eh, abrí el archivo, y yo dije, no, pues ya tengo dos, tres cuartillas, y fueron páginas, y 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 páginas, este, y páginas. Y entonces, algunas ideas ya, ya cristalizadas, o sea, tal cual las anoté, tal cual se fueron al libro, otras que requerían un poco más de trabajo. Ajá. Pero tomé la decisión de agarrar el primer pedazo, y dije, con esto voy a hacer un especial, ya lo armé, eh, y fue la decisión, ¿no?, de qué voy a hacer con esto, o sea, lo meto al cajón con otros doscientos veinte proyectos que no han salido, o, o hago algo. Entonces, este, dije, o lo presento yo, o se lo vendo, o se lo doy a alguien que ya esté haciendo stand-up. Ajá. La segunda opción la descarté luego, luego, eh, porque iba a sentir feo que alguien más contara mis historias, ¿no? Como en la primaria dices algo, un comentario, así, voz bajita, y alguien lo repite en alto, y se lleva todas las risas, entonces iba a sentir eso todos los días, ¿no? Ajá. Y ya, este, dije, bueno, pues, entonces lo presento, y en esas estaba tratando de decidir, y un día llevé a mi hija, y, este, a Six Flags, tenía un, un evento, eh, y había un, un restaurante argentino, que tenía una, una manta que decía, miércoles de stand-up, la comedia de Juan Pérez, el humor de Juanita Pérez, el sarcasmo de Juan Pérez, y dije, no manches, o sea, eso es lo que tendría que hacer. Ajá. O sea, empezar a agarrar foritos, 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 y te aseguro que Juan, Juanita y Juan ya llevan cinco años en eso, para tener ese espacio ahí. Ajá. Y dije, no, no tengo la energía para eso. Ajá. Entonces, este, dije, bueno, si medio escribo, medio dibujo y medio animo, a lo mejor lo puedo hacer animado. Ajá. Entonces dije, no, pues, ese va a ser el camino, ¿no? Eso va a ser mi proyecto en los próximos diez años. Ajá. Este, y empecé, como saben, la, la, el proceso de animación, pues, haces el guión, luego haces el storyboard. Y estaba haciendo el storyboard, así con mis hojas todas regadas en el escritorio, y llegó Bere y me dijo, oye, esto funciona como, como cómic. Ajá. Y le dije, no, y me dijo, sí, velo. Y ya lo agarré y le dije, oye, Bere, esto funciona como cómic. Ajá. Como una idea. Soy un genio. Se lo tomaba lo que hiciera. Oye, stand-up cómic. Doctor, y como las esposas siempre saben mejor que uno, ¿verdad? Exactamente, entonces ya, ya ni lo busqué, ya me encantó, ya había hecho cómic en el periódico Metro, una tira que se llama Osonóboros. Ajá. Es que es de culto, casi nadie conoce, pero me sirvió más o menos para irme, este, soltando en ese, en ese, en ese lenguaje del cómic. Me tuve que actualizar el material, el software y todo eso, pero empecé a hacerlo, y, y siempre lo agarré como un hobby, o sea, cuando se empezó a sentir, a sentir como un trabajo, lo dejaba. Ajá. Pero avancé mucho porque lo disfruté mucho desde, desde, desde escribirlo, diagramarlo, este, hacer los bosquejos, entintar, colorear y todo eso, hasta que ya terminé el libro como tal, y lo llevé a una editorial. Va, pero, vas a mil por hora, es decir, no me extraña que cuando de repente revisaste y dijiste, van a ser cuatro cuartillas, eran, este, sesenta. Ajá. Eh, porque, vaya, el sentido del humor es un músculo que, que se tiene que desarrollar, pero tú, como vives de eso, y, digamos, eh, ahora ya no estás en Televisa. No. No. Entonces, eh, la unidad de quemados, ya no la puedes hacer, o la puedes. No, sí, sí la puedo hacer, o sea, los derechos son míos, se aprende, se sufre, pero se aprende. Qué bueno. Este, eh, pues a lo mejor iniciarlo en otra casa, o, o iniciarlo individual, pero sí es ahorita una cosa que me quitaría mucho tiempo, pues, para tratar de echar a andar. Bueno, pero en algún momento estabas, unidad de quemados, este, eh, terapia intensiva. Ajá. Eh, escribir para broso. Sí. Eh, ¿qué más? Eh, una columna en un periódico, ¿en qué periódico? En el gráfico. En el gráfico. En el consultorio, sí. Buenísimo, buenísimo. Más, no, no sé qué otra cosa más, pero, vaya, está, digamos que estás perfectamente entrenado, o sea, estás entrenadísimo, como para, o sea, estás, estás cachando los, los chistes todo el tiempo, todo el día. Y gran costumbre fue la de, la de empezar a anotar todo, porque si hay, hay, este, ideas que sí, en serio, te duran tres segundos, nada más. Y si no las anotaste, no las registraste, valieron, se perdieron para siempre. No, y luego dices, al rato me acuerdo. No, nunca te acuerdas. Nunca te acuerdas. Borges decía, además, que si se te ocurre una idea para un libro, y la, y dices, ay, pues ya está la sinopsis, en dos meses, dices, no, que no, que se hacen viejas las ideas. Sí. Que como que se pudren. Ajá. De alguna manera. Pero, pero el libro es, el libro, el libro es verdaderamente divertido. Gracias. Es adorable. Oye, Víctor Trujillo, este, qué hombre tan particular, ¿desde cuándo estás, desde cuándo colaboras con él? Desde el dos mil diez, empezamos a hacer un, un, una animación de, del, se llamaban los horóscopos del maestro Piyush. ¡Ah, sí! ¿Qué? Maestro Piyush. Ajá. El maestro, el maestro, el maestro Piyush, este, le sacaba lo gay a muchos. Veía yo los comments y los ojitos del maestro Piyush. Ah, caray. Muy pispireto. Muy pispireto. Pero, ¿cómo decía? ¿Cómo hablaba? ¿Qué tal? Le saluda el maestro Piyush. Pero, pero sí, o sea, no, y trabajar, trabajar con broso, o sea, y la, la forma en que hace humor y todo eso es, es como si te aventabas una maestría, un doctorado. Sí. A su lado, ¿no? Sí. Viendo cómo, cómo trabaja sus materiales, por dónde le da, cómo lo trabaja y todo eso, está, estuvo padrísimo para mí y por eso fue la primera persona en la que pensé, para, para hacer un prólogo. ¿No? Que es. Ajá. Que, que en la editorial ni siquiera se les había ocurrido hacer un prólogo para un cómic, pero, pues yo dije, no, pues quiero un prólogo. Yo lo empecé a leer y dije, qué bonito escribe. ¿Sí? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién escribe? ¿Qué, qué tipo tan especial, no? Es como, es un caballero de entrada. Ajá. Creo que cuando no está de broso, jamás lo he oído decir una, una grosería. Ajá. Eh, sí, increíblemente culto. Sí. Una vez lo vi entrevistando en alemana, un grupo alemán. Y en alemana, así fluido, era así de, y de broso, entonces era todavía más así, ese payaso de crucero decadente que te lo imaginas escupiendo fuego, no, estaba entrevistando en alemana. Sí, son por los opuestos, broso y víctor. Sí, sí, totalmente. Este, y la cosa es cierto que para, que para dar órdenes se quita la nariz, así como de, como en los cortes y así. Ah, bueno, en los cortes se le quita la nariz. Sí, como, como para, como para que lo tomen un poco más en serio, supongo, digo, no sé. Y la, y la peluca, ¿no? Digo, por las luces y todo eso, pues sí es una tortura. Sí. Ah, lorón. Traer el látex ahí, eh. Se te me. Debe decir en dónde, pero se iba a confirmar. Mejor. Terminamos la primera hora de dispara, Margot, dispara, ¿te quedas un bloque más? Claro que sí, claro que sí. Vamos, y caballeros, y queda el doctor Netas un ratito a la segunda hora de dispara, Margot, dispara. Terminamos la primera, comenzamos la segunda, después de un corte comercial, no le cambien, dispara, Margot, dispara, dura una hora más aquí, en MBS Radio. No se llama Doctor Doctor, se llama Bad Case of Loving You, por eso no la encontraba hace rato, es la de Robert Palmer, pero no quise poner la versión de Robert Palmer, sino esta, con Billy Gibbons, de Sissi Top, y Les Paul, el inventor de la guitarra, Les Paul. Este, porque estamos haciendo dispara, Margot, el día de hoy, la chica del cumpleaños, Cavia Silva. ¿Cómo es esto? Buenos días. Hacemos el hashtag, hashtag, este. Ya está corriendo, es el hashtag. Feliz cumpleaños, Callis. Feliz cumpleaños, Callis, Callis con doble L, como de calle. Feliz cumpleaños, Callis. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz, Fausto Ponce, feliz do cumpleaños. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Está también con nosotros el increíble Checo Sound. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Está el doctor Netas. ¡Yay! Gracias. Gracias por estar. Está también Nicacio. Nicacio, ¿qué va a poner hoy en el Cine Club? ¿Qué pasó el Sergio? Vamos a ver el Guasón. ¿Y esa de qué, o qué? Es un payaso que se torna mal. Al principio es bueno, y luego se torna mal. ¿Y con quién es o qué? Es con Joaquín Poenix. Ajá. Y es del universo del DC Comics. ¿Y qué tal está chida o tú? Es una gran película, es oscura, es trágica, pero no puedes apartar la mirada. Es como un perro de tres patos. No puedes dejar de verlo. Ándele. Oiga, ¿y de menú? Y de menú vamos a comer, yo creo que una cajita feliz, que tiene que ver más con los payasos. Ya sabe, para estar atón. Ya, ya, Nicacio, dejó el coche en segunda fila, por favor. Utilice. Ya, doctor, contrólese. Buen día a todos. Feliz cumpleaños, Claudio. Ahora hay dos de casas. Bueno, no sé si me sale, pero hubo un tiempo en el que me salía más o menos bien. He perdido la práctica, pero un día hice aquí una unidad de quemados y yo solo, señorita... No, uy, 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 uy. No me digan que lo trae por aquí, no me digan, no me digan. Oye, en la unidad de quemados llegaste a tener problemas en algún momento. Perdón, Francisco Almaraz está aquí, él es el doctor Netas. ¡Bravo! Este, el pretexto es promover su libro, stand-up, cómic. Ya en librerías. Ya en librerías. Su libro muy bonito, amarillo, con un monito adorable y son... Esencialmente es una rutina de stand-up. Es decir, son chistes y animaciones de las fantásticas animaciones del doctor Netas. Y se ríe uno mucho. El puro chiste de... Me dijeron que me metiera al gimnasio porque iba a acabar mamadísimo. El remate de ese chiste vale todo el libro. Ah, muchas gracias. Eso ya vale lo que cuesta el libro. Ya lo demás es sexta. O sea, y no estoy diciendo que ese es el mejor chiste del libro. Sí, no, lo bueno es que cada uno va adoptando su propio chiste. Por ejemplo, unos me dicen, no, el del urólogo. No, el de la isla desierta. El de la isla desierta es fuerte. El del velorio. Todo eso, sí me empiezan a decir bastantes. Entonces, yo creo que lo bonito es que cada quien lo lee con su voz. Y eso lo hace aún más chistoso. Porque ya le dan la entonación, las pausas y todo eso propias. Ya están en una disposición de divertirse. Entonces, como que se ponen en ese canal y le dan un plus, ¿no? Yo lo leo con tu voz. ¿Te pones tu voz? ¿Te pones tu voz, rulos? Sí. No, no, con la voz de usted. Ajá. Sí, lo leo con tu voz. O sea, con tu voz como del doctor Netas, más o menos. Ajá. Pero un poquito más juvenil que el doctor Netas. Me decías hace rato que sientes que eres malo para las voces. Sí, o sea, me encantaría hacer mucho más voces, ¿no? Desde el chavito viendo las caricaturas de la Warner y todo eso que te pones a imitar. Ajá. Apuesto que usted pensó, que yo pensé, que usted pensó, no era el hombre. O sea, pero verde. O cuando se sentían mal, de repente, suelo de zapato. Sí. O sea, siempre me gustaba imitar ese tipo de voces, pero yo, según yo, no, no, no doy. Ajá. Este. Es que. Y hay voces que sí, sí, o sea, que tratas de encontrarles alguna característica, algún acento, alguna pausa que te, que te haga entender que es él. Pero según yo, no soy bueno imitando voces. Bueno, imitando tal vez tú, pero esas, esas voces son tu creación, o sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. Sí, no, no hay. Sí, ahí no hay punto de comparación. O sea, puedes decir, es su producto original, entonces, no, no, pero son adecuadas. Tal vez, es que yo le decía, puedes, te puedo pedir en algún momento que hagas alguna voz, y me decían, sí, pero no estoy, o sea, a ver si me sale, entonces le dije, mira, yo a un cantante nunca le pido que cante, si no trae un instrumento, si lo trae, es porque lo traen de gira, y se, se, se echa una rola, y de hecho, si no se la pide, se ofende, pero, el otro día vino Edith Márquez a promover el concierto con causa, que es hoy, por cierto, en el Teatro Metropolitan, y traía, y no es así de, echa, tiene un gorgorito, entonces, por eso te pregunté, este, a lo mejor, no te, o sea, no te quiero poner a trabajar, este, pero. Veo que estás hablando, puedes hacer voces, no, no, pero sí, no, no, pero además entiendo que a lo mejor, las haces tú en tu cabina, y no te sientes observados, ¿tendrá que ver con eso? A lo mejor, sí, sí, por ejemplo, cuando empezaba a grabar las animaciones, bueno, el audio para las animaciones, y era de, bueno, voy a grabar, sálcanse, así porque no, no me, como que no me tengo confianza en lo que es la locución, no sé por qué. ¿Tiene pánico escénico? Yo creo que no estoy listo para pararme en un escenario, este, y, y, y no, no me emociona la idea de hablar en público, pues. Ok. ¿Ya presentaste tu libro ya? No, no, va a ser la primera semana de noviembre. ¿En dónde lo vas a presentar? Este, pues estamos buscando, ¿a dónde? A lo mejor, este, un pequeño local que se llamabas con celos. Ok. Ajá. ¿Un pequeño, eh? Sí, un pequeño, una pequeña biblioteca. ¿No te invitaron a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Sí, vamos a cerrar el 8 de diciembre. Ah, qué lindo. Ándale, antes me hablas, ¿quién te lo va a presentar? A este, a lo mejor Nacho Lozano, están, están viendo todo bien. Ajá. Muy bien. Sí, a ver si va Trino, el maestro. El, 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 ese, ese dios, ¿sí? Sí, 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 que es, este, culpable de, de que muchos nos dediquemos a esto, ¿no? Hijo. Dije, si estos monos venden, yo puedo dar. Le estoy regresando el favor del comentario que hizo para la contraportada. Ajá. 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 Wilson también. Pero aparte, Wilson, el dios de la hueva, aparece en situaciones como cuando una mujer te dice, ¿hacia dónde vamos con esta relación, Humberto? Y Wilson, el dios de la hueva, le cae encima a él, así. Ajá. A intentarlo tú, ¿no? Ajá. Muy, muy, este, entonces, cierras el ocho de, de diciembre, porque nos oyen mucho en Guadalajara. Ajá. Entonces, este. Pues tengo mucha familia allá. Ey. Ah, ¿sí? Ey. Ey, vamos por las guasanas y el tebuino, sí. Yo las, no, las últimas veces que he ido has ido a la fil, pero a presentar, no es cierto, yo he ido a la fil solamente una vez, en la vida, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Sí, y era presentar un espectáculo con Jaime López y con Diego Luna, pero, este, o sea, pero antes, fui a ver a Dylan, y entonces, las dos veces tomé un taxi, y las dos veces, este, eran dos, o sea, dos conciertos distintos en años distintos, y el taxista, dice, no cabe duda que estoy en Guadalajara, y dice, oiga, y ese Bob Dylan, ¿y quién va a ver, oiga? Porque le dices que vas a ir a un lugar de conciencia, ¿a quién va a ver, oiga? A Bob Dylan, y ese quién es, y entonces él le explica, y luego te dice, ¿y cómo cuánto cobrará? Y le digo, no, sí, le digo, aproximadamente unos, digo, para él, por concierto, yo calculo 150 mil dólares, y dice, como Vicente Fernández, es referente. Inmediatamente, y le digo, ¿usted conoce los tres potrillos? Y dice, no, Vicente Fernández, cada año abre los tres potrillos, para que vaya toda la gente, quien quiera, quien quiera, para que coman, para que los niños se suban a los cuacos, para que los caporales, este, desfoguen su homocentro. No, 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 no se hace, ¿ves? No te dejo hablar. No, 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 yo estoy feliz, soy tímido, entonces, no hay problema. Oye, este, y cuando sales con esos, este, piropos guarrérrimos, este, para el personaje, tu mujer no te dice, oye, me, este. No, porque sabe que son para ella Entonces Sí, sí, sí Soy la musa de Es como la justificación perfecta, ¿no? La señorita no se ofende, digo Así nos llevamos ¿Sabes qué me gusta de la unidad de quemados? Siento que la gente se la está pasando Como que quisiera vivir ahí Como que son O sea, no ser el idiota que llega quemado Por supuesto, pero Pero en la terapia intensiva eran como niños A mí se me figuraban como unos niños Y Ceballos es el que hace ¿Como niños? Sí, como niños Muy bonitos ¿Y quién dice Dactán? Almanza Y es Esvere O sea, las que son mujeres son Sí, sí, sí Por ejemplo, en la primera etapa de marionetas Ella se llamaba Marta Sagún y otras invitadas Y ahorita está regresando con otros personajes Todavía Sheinbaum me la aventé yo Sí, pues le queda más Este Para quien no haya visto marionetas Entren a reforma.com Ahí lo pueden ver Este Marionetas es un muñeco Ventril loco Pero el mono verde que lo maneja ¿Cómo se llama? Bob 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 no habla nunca No Parece que Bob es el objeto inanimado Y siempre cuando acaba Este, de dar las noticias marionetas Siempre dice cosas como ¿Y qué? ¿De aquí a la barbacha? Pero él No, Bob Es buenísimo Sí, siempre me fascinó la relación entre muñeco y ventriloquo Entonces, yo creo que de ahí vino Ajá Pero si te fijas Bueno, aparte del periodismo Son como distintos tipos de entretenimiento De... ¿Cómo te diría? Lord Knightless decía que no había nada más chistoso Que el entretenimiento de bajo presupuesto Sí Lo cual me parece que sí Este, y bueno No es como que un ventriloquo hoy por hoy se pueda presentar en el Carnegie Hall Ajá Son... Son como de sideshow Ajá O como de espectáculo de cabaret ya muy decadente o algo así Con todo respeto O sea, yo lo envío muchísimo Bueno, ¿sabes a este cuate Fator? Que el que salió de de... America's Got Talent Una cosa así ¿Ah, sí? Pero trae este... Temporadas en Las Vegas eternas O sea, sí Es el que trae un muñeco que es como un... Un terrorista pero ya muerto Como un zombi terrorista Ah, claro Este... Ay, ¿cómo se llama? Sí, pero fíjate Pero lo acaba de revolucionar O sea, hace cuantos que un ventriloquo no encabezaba un espectáculo El... el stand-up... Terry Pator Terry Pator Ahmed Ahmed Dead Terrorist Ahmed se llama el personaje Sí, sí, sí Ah, y es un terrorista Fuerto Árabe Sí, es la calaca del terrorista O sea, Ahmed, ¿no? Exacto Sí, 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 es divertido el cuate No, pero fíjate Pero, o sea, es uno en... Sí, claro En veinte años Pero lo está reinventando Ajá Y él... Este personaje de stand-up no es una estrella del stand-up Y si no es una estrella del stand-up Digamos que los primeros cinco años es presentarte en Tugurios con dos borrachos Sí, sí, sí Y antes, cuando el stand-up no era cool Ajá Lenny Bruce empezó en burlesque Sí Bob Fossi, que luego se volvió coreógrafo Sí, sí, sí En burlesque, o sea, este... Entre las viejas que se iban a encubilar Perdón por la expresión Entre las... Entre las señoras que se iban a encubilar Y... Y que los clientes pidieran otro trago Salía todo lo demás era de relleno Claro El que hacía el stand-up El que se echaba unos pasitos Pero la gente iba a ver mujeres desnudas Sí, mientras se cambiaban Todo lo demás era lo de menos Pero, ¿te fijas que ahí por ahí hay un común patrón? Este, como... En los personajes que que haces Sí, no, yo creo... Digo, yo me alimenté de comedia de ese tipo Desde chamaco Mi papá era muy, muy aficional a tecnología Entonces, salió la videocasetera Y al día siguiente ya estaba en la casa una Y la bendición era que no había materiales nacionales Era traernos todo de Estados Unidos Tenía un falluquero así Entonces, ahí conocí a Mel Brooks A los Marx A Monty Python A todo eso Todo eso material Fue un gran curador de humor Este... Y de revistas teníamos siempre Mad Teníamos Craig Teníamos Crazy Todas las variantes de... Este... Muchos cómics Siempre le gustó mucho eso Este... Y luego ya cuando llegó la parabólica Ya no tuvimos parabólica Pero tenía amigos que tenían Entonces, este... Y vamos a ver, este... ¿Qué estaba pasando con Saturday Night Live? Nada Veían el American Triple X Eso es Sí ¿Qué tal? Y luego gran negocio Grabar... Materiales de humor Entonces... Pero tienes además un... ¿Cómo se llama esto? Un... Hay gente que mensualmente se suscriben Contigo a... A... Cuéntame tú Cuéntame tú Hay... Hay una como especie de plataforma Para creadores En la que los... Este... La gente que quiere apoyar A una persona que le gusta su trabajo Y lo que está haciendo Este... Empieza a hacer aportaciones Que se llama Patreon Ajá Entonces abrí una Este... Y ahí hay... Y ahí hay 35 dólares Exactamente Entonces ahí hay gente Que está donando Uno o dos dólares al mes Este... Por tener materiales exclusivos Que ahí les subo dibujos Que pueden descargar Animaciones que pueden descargar Y todo eso Y es un bonito ejercicio Es otra forma de mantenerse En contacto con la gente Y ver lo que les gusta realmente ¿No? Muy bien Ajá Este... ¿Y qué tal te invita la 4T? Ay... Bueno... El libro... O sea... Vaya... No para si eso está muy bien Sí... Sí... Digo... Pues son tiempos interesantes ¿No? Este... Mucho material Hay... Hay mucho material Ahí en el libro Hay dos, tres... Este... Hay uno buenísimo De morena Sí... Sí... Materiales políticos Este... Pues... Que lo incluí Porque parece que va a ser permanente Durante un tiempo Pero... Pues tú dirás Ajá Pues son... Digamos que son tiempos interesantes No cabe duda Ajá Ay, ay, ay Vamos y caballeros Francisco Almaraz Mejor conocido como el doctor Netas Un aplauso por favor Muchas gracias Ya no hablamos de Diving Mis netas ¿Todavía no compran el Uber? Todavía... Todavía no Todavía no Pero es que ellos Todos somos Alfredo y yo Alfredo Michofer y yo Somos tal cual Sí, así son las pláticas de coche Me encantan O sea, que no van para un lado Este... De repente empiezan con un tema Se desvían Sí... Entonces eso... Eso me gusta Eso... Pero está bonito Se detuvo un rato Y yo de repente dije Se le habrán acabado todas las ideas Y de repente empecé a decir A ver Si él me pidiera Ayúdame con estos Haz tú algunos guiones Y no se me ocurrió ninguno Y luego ya se te volvieron a ocurrir O lo dejaste por... Lo dejamos porque empezamos Otros proyectos Ok Y luego ya que ahorita Que tenemos un poquito más de tiempo Este... Estamos como Coquín Ajá Este... Ya lo retomamos Este... Está muy... Es muy bonito Sí Yo voy a decir Es el más entrañable de todos Es... Sí Tiene algo... Es la relación Nicacio y el doctor Es muy linda Sí Nicacio como que lo ubica mucho Y el doctor así Es como más salvajón Sí Pero... Pero Nicacio es la parte así como de la... De la razón Sí 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 Gracias Francisco Gracias 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 doctor Netas Oye quería regalar un libro Ah por favor Pero quería hacer el regalo de la edición épica De... Dispara Margot Dispara Ajá Y que lo firmemos todos Ok Sí Claro Entonces aquí se los dejo Y ustedes ya deciden cómo va Muy bien Ajá Perfecto Ahorita lo firmamos Este... Un aplauso más por favor Bravo Bravo Doctor Netas Es un honor Que hayas estado aquí Vuelve pronto por favor Claro que sí Las veces que sea necesario Cuando hagan el casting Para el quinto margotero Ahí voy a estar formando Francisco Almaraz Gracias Gracias El doctor Netas Gracias El libro se llama Stand Up Comic Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS